Mi participación en la remodelación del Palacio de Bellas Arcas fue la conservación del vitral Apolo y sus mutas. La selección de los equipos que se iban a instalar en el recinto. Recuperar los valores estéticos del arco del profet. Resolver una nueva histórica de la sala principal. Darle una unidad estética a la sala. Restaurar la cortina del escenario del Palacio de Bellas Arcas. Yo estoy orgulloso de ser parte de la renovación de este escenario. Gracias por ver el video.